Así es, ¿qué tal? Juan Miguel, amigos televidentes, 6 de la mañana con 21 minutos, tal como bien lo anunciaste. Nosotros nos encontramos justamente acá en el playón de la Marín, donde, miren ustedes, lo que nos hemos encontrado ya recorriendo la capital, nos hemos encontrado con esta fuga de agua potable. No sabemos desde cuándo estará, sin embargo, sí vemos que hay bastante desperdicio de líquido vital. Escuchábamos hace pocos instantes a Andrés Amaniego, quien reportaba el tema, sobre todo, de cómo está el racionamiento. Sin embargo, miren acá, se está desperdiciando el agua potable. Miren la cantidad de agua que está saliendo y ya se está dañando un poco el adoquinado. Acá hay bastantes personas que transitan, mi señora, buenos días. Importante que vengan a arreglar esto, ¿no? Sí, porque algunos días ya se estaba yendo el agua y es penoso ver que aquí el agua se desperdicia. Mientras tanto, en otros lugares estamos en sequía, nos cortan el agua todos los días. Acá es muy transitado, ¿no? Es muy transitado, sí, todos los días sucede esto. Estaba en la rotura, estaba por acá por la pared y ahora aparece también por este lado el desfogue de agua. ¿Desde hace qué? ¿Cuántos días usted vio eso? Yo vi desde toda la semana, toda esta semana, me parece que empezó desde la semana anterior y todos estos días. Una semana, miren ustedes, gracias vecina, ahí estábamos escuchando un poco las versiones por parte de la ciudadanía que transita a diario por esta parte de la capital. Está justamente al frente de la estación del transporte público del playón de la Marín. Acá, miren ustedes, todo lo que tiene que recorrer el trayecto, miren, del agua que se está yendo precisamente el líquido vital. Y que, como bien lo mencionaba la vecina, ahí barrio del sur, del centro de la capital, que tienen que hacer racionamientos. Acá se está desperdiciando el agua. Son incalculables los litros de líquido vital que se están desperdiciando. Y lo que más me preocupa es que, miren ustedes, uno caminando donde nosotros nos encontrábamos. Esta es la avenida Santa Cruz. Hay gente que, por ejemplo, viene por acá, se da cuenta que está el líquido vital. Sin embargo, cuando ya llega hasta este punto donde hay una curva cerrada, acá tienen que algunos vecinos, que como es muy transitado, tienen que bajarse de la vereda y causando también peligro, porque esto puede ser que en algún momento pueda ocasionar algún accidente de tránsito. Y ustedes lo van a ver, porque realmente la gente tiene que o pasar por el charco o pasar así como la vecinita que está pasando en este momento. Miren, ahí la gente tiene que pasar corriendo y nuevamente subirse a la vereda porque en algún momento, bueno, puede ocasionar algún tipo de accidente de tránsito o si no tiene que pisar el charco así como nosotros estamos haciendo. Entonces hacemos ese llamado en la avenida Santa Cruz para que vengan acá las autoridades competentes y den solución inmediata. Ya escuchábamos a una de las vecinas que transita a diario por esta parte de la capital. Esto ya lleva alrededor de una semana, así que esperemos que vengan lo más pronto posible y deje de desperdiciarse el líquido vital. Con esta información, André, continúa tú con más noticias desde Estudios. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por ese...